Hace unos años, un grupo de desarrollo de videojuegos indie de origen italiano llevó a cabo la confección y el desarrollo de un prototipo de lo que ellos concebían que debería ser un futuro hipotético remake de Resident Evil 2. En dicho prototipo apostaban por combinar dos tipos de cámaras distintas. Una basada en los videojuegos originales de la saga Resident Evil que consiste en una cámara fija y control tipo tanque y otra basada en el control de tipo moderno que se implementó a partir de Resident Evil 4 con cámara al hombro y visión en tercera persona. El hecho de poder alternar y cambiar en cualquier momento tanto el tipo de cámara como el tipo de control fue un aspecto que llamó poderosamente la atención de los jugadores e incluso de la mismísima Capcom. Finalmente, fruto de todo el revuelo e interés que generó este prototipo finalmente Capcom se lanzó a adoptar la decisión de realizar el remake oficial de Resident Evil 2 debido a lo cual este prototipo obviamente fue paralizado. Sin embargo, el estudio indie que lo había llevado a cabo, Invader Studios no quería desperdiciar el trabajo realizado debido a lo cual aprovecharon todos los conocimientos, técnicas y recursos aplicados en este prototipo para llevar a cabo su propio IP, su propio videojuego llamado Daymer 1998. El título se pondría primero a la venta en septiembre de 2019 en PC mientras que no sería hasta abril de 2020 cuando se pondría a la venta también en PS4 y Xbox One. Obviamente, este juego estaba claramente inspirado en la saga Resident Evil a fin de cuentas hay que tener en cuenta que esta IP nació después de la paralización del proyecto del remake de Resident Evil 2 por tanto las similitudes y semejanzas son más que evidentes. A pesar de estas reminiscencias y homenajes claros y evidentes al género survival horror y a la lograda ambientación plasmada en el videojuego el mismo presentaba dos problemas acuciantes y muy graves La falta de optimización y rendimiento y el tosco control En el apartado de la optimización y el rendimiento nos encontramos con un videojuego que en las consolas intergeneracionales PS4 y Xbox One X no disponía de modo rendimiento alguno o dicho de otra manera no había posibilidad de ejecutar el título a 60 fotogramas por segundo a lo que hay que sumar que ni siquiera existían 30 fotogramas por segundo totalmente estables y constantes fluctuando de manera permanente entre los 29 y los 30 A eso le sumamos que en Xbox One X la videoconsola más potente de esos momentos el videojuego solamente se ejecutaba a una resolución de 1080p y tenemos un rendimiento y optimización francamente deplorables Eso sí peor fue el caso aún de las consolas base de PS4 y Xbox One donde el juego literalmente se arrastraba sobre todo en el caso de Xbox One que bajaba hasta los 22 fotogramas por segundo sin ningún problema Finalmente la versión de PC tampoco salió bien parada porque necesitabas literalmente un PC de la NASA para poder ejecutar en condiciones óptimas un videojuego que siendo claros y directos tampoco era un portento técnico ni mucho menos En cuanto al control el título posee uno de los controles más toscos y ortopédicos que uno puede hallar o encontrar en un third person shooter Si hay una palabra que resume a la perfección el sistema de control de Deimer 1998 es imprecisión Intentar apuntar a cualquier enemigo a la cabeza es una tarea titánica y que requiere de mucha fe Una cosa es que el juego se encuadre en el género survival horror y no sea un sutraluso con lo cual no potencie una acción directa y salvaje como por ejemplo podría ser un Jazz of War y otra cosa es que no posea un control mínimamente digno y pulido con el cual te puedas defender satisfactoriamente las amenazas que te asolen Estos aspectos lastraron la repercusión y el éxito comercial del videojuego cosa que no solamente lo digo yo sino que el propio equipo de desarrollo Invader Studios reconoció hace dos años en una entrevista concedida a Gaming Vault En la misma declara que son plenamente conscientes de los defectos que atesora Deimer 1998 Incentivados en gran medida debido a las limitaciones técnicas y de presupuesto que experimentó el equipo y una desmedida ambición que no fueron capaces de gestionar adecuadamente Entre los principales errores y fallos que se achacan se encuentran la animación de los personajes sobre todo a nivel facial y el sistema de control ya apuntado También es Griming que el sistema de inventario de Deimer 1998 era algo confuso no muy intuitivo y por ello lo han remodelado completamente en Deimer 1994 la precuela Finalmente afirman que querían lograr con la precuela un título donde los enemigos fueran más feroces más letales más amenazantes y lograr un ambiente de mayor tensión que en Deimer 1998 Casi un año después de esta entrevista en 2022 Invader Studios habilitó una demo de Deimer 1994 la precuela de Deimer 1998 en Steam Finalmente no sería hasta principios de julio de 2023 cuando Invader Studios habilitaría la demo de Deimer 1994 para Xbox Una vez realizada esta contextualización voy a compartir mis impresiones de la demo de Deimer 1994 en Xbox Series X ya que en esta ocasión la precuela saldrá tanto para la antigua generación de videoconsolas como para la nueva En el apartado gráfico nos encontramos con modelados mucho más detallados y definidos que en Deimer 1998 sobre todo gracias al incremento notorio en los polígonos empleados para confeccionar los mismos Un ejemplo claro de esto es la propia protagonista Reyes quien disfruta de bastantes detalles y definición tanto en su ropa como por ejemplo en su cabello Esta mejora en el apartado visual también se traslada a las animaciones faciales las cuales sin ser ni mucho menos espectaculares vuelven a mejorar notoriamente el resultado visto en Deimer 1998 De tal modo que gracias a este aumento y mejora en la expresividad de los rostros parece que ya estamos tratando y lidiando con seres humanos no con simples maniquís Ahora bien también es cierto que a lo largo de la demo hay de manera recurrente y constante numerosas texturas totalmente planas y borrosas y lo peor es que la mayoría de estas texturas planas y borrosas ni siquiera cargan esperado un tiempo sino que puedes estar literalmente minutos y horas esperando que las mismas no van a cargar en ningún momento Personalmente intuyo que esto ha sido un recurso o una táctica del equipo de desarrollo para minimizar el impacto gráfico del videojuego y así poder mantener un mejor rendimiento aún así es un aspecto que desluce bastante el resultado visual del videojuego y lo afea sobremanera no creo sinceramente que con la puesta en escena de Daymer 1994 fuera ni mucho menos inviable que estas texturas no fueran tan planas y borrosas a fin de cuentas estamos hablando de que esta se trata de la versión de Xbox Series X una videoconsola con 12 Teraflops de potencia por tanto no me parece ni mucho menos inviable ni imposible lograr un mejor resultado en este sentido otro aspecto bastante obsceno e incomprensible son los tiempos de carga la primera vez que inicias partida en Daymer 1994 el juego tarda nada más ni nada menos que más de 40 segundos en cargar el mapeado y ejecutarse algo totalmente impropio de la nueva generación de videoconsolas sino más bien propio del anterior e insisto que estamos tratando y lidiando con la versión de Xbox Series X una videoconsola de nueva generación aunque es cierto que a lo largo de la demo no vuelven a acontecer unos tiempos de carga tan elevados como cuando inicias por primera vez partida los mismos siguen siendo sensiblemente altos ya que la transición entre una zona del mapeado y de otra tarda en ejecutarse más de 20 segundos nuevamente una cifra que considero que no es aceptable en videoconsolas de nueva generación que disponen de discos sólidos lo lógico y exigible en esta generación es que los tiempos de carga oscilen entre los 6 y 12 segundos no que superen los 20 ni mucho menos los 40 cuando inicias por primera vez partida no me parece admisible ni razonable espero que tal y como reza la demo constantemente en la parte superior de la pantalla se trate de un trabajo que aún está en proceso y estos aspectos sean pulidos y subsanados en la versión final porque insisto que una versión de nueva generación como la de Xbox y SX debería de contar con unos tiempos de carga de entre 6 y 12 segundos no de 20 ni de 40 esto es algo que tiene que mejorarse o debería de mejorarse de cara a la versión final en cuanto al apartado jugable las mejoras son más que notorias y evidentes el control está mucho más pulido siendo ahora sí más preciso y asequible apuntar con precisión a los enemigos además en esta entrega aparece una nueva mecánica jugable que aporta variedad a los combates y dota de nuevas estrategias al jugador como es la presencia del nitrógeno líquido con este nuevo arma podremos ralentizar paralizar o congelar totalmente a nuestros adversarios incluso puede emplearse en fase defensiva ya que si un enemigo no se agarra podremos efectuar un ataque fruto del cual congelaremos parcialmente a todos los enemigos que estén a nuestro alrededor en cuanto a las armas estándar del videojuego están presentes una ametralladora ligera ideal para ataques a distancia y una escopeta ideal para espacios cerrados y encuentros más cercanos la ametralladora ligera dispone de más munición a lo largo de la demo pero por contra su poder de penetración es inferior teniendo que ser mucho más preciso en los disparos para poder efectuar un mayor daño a los enemigos mientras que la munición de la escopeta será algo más escasa pero por contra dicho arma será mucho más potente sobre todo a corta distancia a través de la cual si efectuamos un certero disparo a la cabeza mataremos instantáneamente al enemigo y si lo efectuamos en el pecho no solamente detendremos el avance del adversario sino que incluso lo derribaremos momento que se podrá aprovechar para rematarlo ya sea con otro disparo de escopeta a la cabeza o empleando la ametralladora como resto del equipamiento disponible en la demo disponemos de una linterna que alumbra bastante poco todo se ha dicho de paso y un escáner a través del cual en ciertos momentos de la demo obtendremos una lectura de ondas que nos indicará que hay cerca un objeto o una frecuencia que podemos interceptar con el escáner y así descubrir nuevos documentos o información en cuanto a los documentos tenemos los clásicos de cualquier saga de survival horror tanto escritos como auditivos en cuanto al inventario tal y como prometió en la entrevista hace dos años Invader Studios ahora es mucho más sencillo y clásico con 16 huecos en total a través de los cuales se puede ir almacenando distintos objetos y municiones en lo pertinente al apartado de la tensión la misma se consigue en gran medida por dos factores la ambientación y la aparición esporádica de jumpscares a través de ruidos repentinos o sucesos inesperados que mantienen en tensión al jugador personalmente no me convence mucho este recurso para mantener la tensión del jugador y espero que sea algo esporádico y no recurrente como así parece ser a través de lo visto en la demo en el apartado de la dificultad nos encontramos ante una de las preguntas más clásicas y recurrentes de este género la dificultad está bien ajustada está bien equilibrada bien personalmente he jugado varias partidas a esta demo siempre en la dificultad máxima en modo extremo y mis conclusiones al respecto es que aunque el juego es retante no es injusto por ejemplo si estás manejando la ametralladora ligera y te encuentras con un enemigo y la apuntas exitosamente en la cabeza con unos pocos disparos lo conseguirás derribar abatir y finalmente eliminar sin embargo si optas solamente por dispararle en el cuerpo gastarás todo el cargador antes de aniquilarlo por otro lado los enemigos afortunadamente no presentan una característica típica de este género que es el de ser absorvedores de balas o comúnmente dicho como esponjas de balas las ráfagas de tu ametralladora conseguirán detener y paralizar momentáneamente el avance de tus enemigos y si les efectúas un escopetazo no solamente es que les vas a detener es que les vas a derribar por ello no hay en casi ningún momento una sensación de frustración de decir da igual lo que haga da igual como combata que no puedo detener a estos enemigos que son esponjas de balas son invencibles no percibes claramente como les puedes hacer daño como son vulnerables sin quitar la peligrosidad que suponen otra cosa que me parece interesante y positiva de la demo es que cada enfrentamiento es distinto al anterior a que me refiero que aunque tu ya sepas de antemano los enemigos con los que te encontraras y que obviamente los mismos no varien que ya sepas que por ejemplo en una zona en concreto van a aparecer siempre dos enemigos los enfrentamientos nunca serán 100% iguales cualquier mínimo parámetro que cambies en tus movimientos en tus acciones harán que el combate cambie radicalmente de tal modo que si por ejemplo la primera vez los eliminaste con suma facilidad el mero hecho de no apuntar a tiempo de fallar unos disparos puede implicar que en esta ocasión mueras directamente esto invita a que no te confíes que aunque conozcas el mapeado de memoria no subestimes a tus adversarios teniendo que estar siempre concentrado y ser lo más preciso posible a la hora de enfrentarlos obviamente al tratarse del modo dificultad más elevado los recursos son más escasos pero no insuficientes si los administras adecuadamente yo personalmente en ninguna de las partidas que he jugado en la demo en la máxima dificultad posible me he quedado nunca sin munición pero el hombre no vive solamente enfrentamientos sino que también como es típico y recurrente en el género tendrás que afrontar numerosos puzles para poder avanzar y hay de todo tipo desde puzles irrisoriamente ridículos y fáciles que hasta un niño de 5 años podría resolver sin ningún problema como el primer puzle que aparece en la demo que solamente sigue el orden que te indican en pantalla hasta puzles un poco más complejos y que no gozan de ninguna explicación para poder llevarlos a cabo como por ejemplo el de desencriptar un código para abrir una taquilla no hay ninguna institución de cómo debes llevarlo a cabo y hasta que no experimentas no te das cuenta por ejemplo que lo que debes hacer es alinear el código directamente en la fila que te aparece en medio no en la de arriba ni en la de la esquina no en la de en medio y que tampoco puedes emparejarlo de cualquier modo no puede ser en vertical y en horizontal y en diagonal no solamente puede ser de izquierda a derecha en la fila de en medio y esto es algo que el juego no te explica tienes que averiguar por ti mismo en cuanto al apartado sonoro es correcto no destaca sobremanera ninguna sintonía ni pieza en especial simplemente cumple sin demasiados alardes en cuanto al doblaje que únicamente existe en inglés es correcto sin más quizá destaca un poquitín más la voz de reyes pero nuevamente al igual que en el apartado sonoro ambiental cumple sin demasiados alardes sin más ahora bien la nota negativa la tengo que poner en la traducción al castellano de esta demo si es que se le puede llamar traducción siquiera porque sintiendo mucho la misma es muy mediocre y muy mejorable con errores constantes tanto de vocabulario como gramática y sintasis evidentemente para alguien que no entienda ni comprenda absolutamente nada del idioma anglosajón es mejor algo que nada pero realmente estamos ante una traducción bastante mediocre y muy mejorable y os voy a poner varios ejemplos a continuación para ilustrar estos fallos tan grotescos a mi modo de ver para empezar ya sea la traductora o el traductor de este videojuego en castellano confunde constantemente el significado de la palabra fuck que es joder con la palabra damn it que es maldita sea o mierda de tal manera que lo traducirá constantemente al revés exponiendo que fuck significa erróneamente mierda y damn it significa erróneamente joder en el apartado de la sintaxis tenemos una frase construida de manera deplorable en la cual Radek le dice a Reyes lleva muchísimo cuidado cuando la construcción correcta es procede con extrema cautela luego tenemos casos donde se produce una mezcla de estos dos errores sintaxis y vocabulario ejemplo de ello es esta escena donde Reyes dice yo estoy bien pero aquí hay algo que no lo está cuando realmente tendría que decir estoy bien pero hay algo que no va bien aquí posteriormente añade he encontrado algunos cadáveres de la sección 8 algunos los quemaron vivos cuando en realidad lo que tendría que decir es he encontrado algunos cuerpos de la sección 8 un par de ellos calcinados hasta la muerte como veis el significado cambia bastante y finalmente traducir Dios por madre mía como respuesta de Radek pues que decir pero si una de las traducciones que menos sentido tiene y que dificultará la comprensión de los jugadores de lo que está sucediendo es sin duda la siguiente donde Reyes dice esa bola de energía rara acaba de volver a la vida lo cual no tiene puñetero sentido porque lo que vuelve a la vida no es la bola de energía sino el cadáver que había en el suelo por ello cuando atendemos al diálogo original que está diciendo Reyes la traducción literal es ¿acaso esa bola de energía los ha devuelto a la vida? lo cual eso sí tiene más sentido y coherencia porque se está refiriendo a que si la bola de energía ha devuelto a la vida a los cadáveres que estaban presentes en la sala en cuanto a los fallos de gramática tenemos uno de los más grotescos que se pueden producir y que seguramente serían dignos de un suspenso calamitoso en la educación secundaria obligatoria y es confundir el presente simple con el presente continuo Reyes en este diálogo dice literalmente Radek are you receiving me que es presente continuo Radek me estás recibiendo no Radek me recibes para la traca final voy a exponer los siguientes ejemplos que combinan todos los errores que hemos visto hasta ahora en unas pocas frases empecemos con un Reyes diciendo oh my god que se traduce en castellano como madre mía totalmente lógico porque nadie sabe que oh my god significa oh dios mío cuidado eh no pongamos una expresión religiosa no vaya a ser que el personal se asuste luego aderezamos esto con una pregunta de Reyes a Radek donde el traductor o la traductora de manera totalmente brillante sin comprender ni analizar el contexto de la escena traduce literalmente Harry por prisa no por apuros de tal manera que en vez de decir pero estás en apuros le pregunta pero tenías prisa no muy lógico todo que decir ya de confundir captain con commander que significa comandante o sea traducir como comandante capitán es que en fin absurdo para rematar esta faena y este dantesco espectáculo nos encontramos con que el traductor o la traductora se debió de perder las clases de los pronombres interrogativos porque traduce un who are you talking about que se traduce literalmente con de quien estas hablando por un de que estas hablando en fin brillante y maravilloso y estos son unos pocos ejemplos a lo largo de la demo cada dos frases hay una gambada de estas por tanto espero que de cara a la versión final revise un poco esta traducción porque no es nada digna ni profesional finalmente en el apartado de rendimiento en el modo específicamente dedicado a ello he de destacar que afortunadamente durante todo el gameplay el juego funciona constantemente a 60 fotogramas por segundo excepto cuando inspeccionas un objeto en esos momentos cuando acercas la visión para ver el objeto más de cerca o lo rotas si que se aprecian caídas en la tasa de fotogramas por segundo pero ante la exploración y los combates no al menos a un nivel perceptible y sensible quizá puede caer uno o dos o tres fotogramas pero no más no hay caídas drásticas por ejemplo de 60 a 40 que sin falta de un contador específico de frames se nota a la vista en conclusión estamos ante la demo de una precuela más púlida y mejor que la entrega original de Daymer en 1998 los gráficos y los modelados son mejores el apuntado y la jugabilidad es mejor existen más mecánicas jugables la dificultad está ajustada y equilibrada ahora si existe un modo a 60 fotogramas por segundo que es constante y estable etcétera por contra tenemos unas cuantas texturas planas y borrosas que afean el resultado visual un control que aunque insisto está más pulido y mejorado que en Daymer 1998 no es 100% perfecto seguramente como medida impuesta y artificial por parte de los desarrolladores para evitar que jugadores muy habilidosos y precisos pudieran apuntar sin ningún problema a la cabeza de todos los enemigos y matarlos sin apenas sudar la gota gorda la presencia de algunos jumpscare que es un recurso que no me acaba de convencer a la hora de intentar crear tensión y una traducción en castellano que en serio es como para coger a la persona encargada de la misma y corroborar si en su currículum siquiera figura un B1 en inglés dicho esto en líneas generales considero que estamos ante un juego mejor y superior a la entrega original a Daymer 1998 que puede ser más divertido que está más pulido y que puede ser una experiencia mucho más satisfactoria por tanto si te gustó Daymer en 1998 seguramente te guste esta precuela porque su planteamiento es mejor si te gusta el género survival horror seguramente también te guste este título porque es un juego de la vieja escuela pero con mecánicas y aspectos modernos espero que os haya gustado el vídeo que os haya servido como apoyo y asesoramiento para saber a qué tipo de juego os podréis enfrentar en caso de que os interese el mismo y espero seguir subiendo más vídeos de esta temática a mi canal un saludo a todos y hasta la próxima